Gracias por ver el video. Pero sin caer en el male tears. Entonces, ¿cuál es el rol del hombre hetero en la sociedad de hoy en día? ¿El feminismo está confundiendo a los hombres o les está dando herramientas para entenderse? ¿Pueden los hombres deconstruir sus privilegios como el que se desinstala una aplicación del móvil? ¿Dentro? Genplays. Ya era hora, ya era hora de hablar de esa llamada minoría heterosexual. Masculina, Darío, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, tranquilo. Bueno, yo estoy muy contenta de hacer este programa, Darío, porque vamos a hacer, como se hace así en Twitter, así, la conciliación. Algunos hombres buenos. Hay muchos, hay muchos. Has hecho un modar la mano. Sí, el de las manos. Vale. Ha quedado raro. Es que parecía presa. Ah, claro, un poco, un poco. Y vamos a, pues precisamente, a desmontar, bueno, pues un poco todos los hitos y mitos de la heterosexualidad de esa rancid. Y, bueno, pues también los pesos que acarreáis algunos de vosotros. Darío, no sé, ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuál es tu cruz? Dime algo. Yo soy más moderno que un decimonónico, pero menos que un hombre del Neomadrid de 2100. Ahí lo dejo. A mí me ha costado entenderlo. Pero bueno, a ti que estás en casa, cómete una pasa. Vamos allá. La posición histórica del hombre sobre la mujer llega hasta nuestros días y ha generado muchos debates sobre las nuevas formas de entender la masculinidad, la heterosexualidad y el concepto tradicional del hombre. El feminismo busca equilibrar la balanza a través de ideas como la renuncia de los hombres a sus privilegios, las cuotas de paridad y una toma de conciencia a través de la empatía y los cuidados. Sin embargo, aunque muchos hombres hayan emprendido el camino de la deconstrucción, en ocasiones se les ridiculiza llamándoles aliades, tachándoles de afeminados o reduciendo su sufrimiento a male tears. Mientras que otros directamente descartan las nuevas masculinidades y reniegan del feminismo. Al hombre blandín que le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te voy a decir yo? El carrito del niño con el coche y venga el de que... ¿Pero es realmente un privilegio ser un hombre? El feminismo comunica sus objetivos desde el acercamiento... No, creo que los hombres pueden tener un diálogo saludable. ...o desde el enfrentamiento. ¿Son los hombres el enemigo o son víctimas de la masculinidad? ¿Cómo se sienten los hombres heterosexuales en este nuevo escenario? ¿Dónde están los tíos? ¿Los tíos? ¿Los tíos? ¿Dónde están los tíos, hombre? Es que no falla. No falla, no falla. Mete chiringuito y... Se habéis reído todos, pero, Darío, ¿te has puesto tú a hacer bricomanía aquí en el descanso también? O sea... Bricomanía, poner el freno a la mesa. A ver, Darío, me deja un poco de humor, un poquito de hipérbole, claro. Voy a presentaros a la mesa que nos rodea en la tarde de hoy, titanes de la comunicación. Capo 013, Bruno, Paul, Feliu, freestyler y, bueno, pues, ganador de la batalla de tu corazón. Esto es así. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, bien. Un poco nervioso porque creo que es un tema complicado, sobre todo para mí, que no me siento ni muy masculino ni... O sea, sí, hetero, pero tampoco como una cosa que me defina. Así que vengo con ganas de aprender y de escuchar un montón. Ay, hijo, cómo sabe él, ¿eh? ¿Cómo convences a la audiencia? Muy bien dicho. No, pero es verdad. Es que para mí es un tema que me genera mucha inquietud. Para mí también. Julio Llorente, ¿cómo estás? Periodista, editor, también de la casa ya, prácticamente. Julio, ¿cómo estás? Bueno, yo también un poco acojonado. A ver si se me van a desvelar las costuras de la masculinidad mientras hablo. Sí, un poco acojonado, pero bueno, encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, eso es bonito. Ernesto Castro, filósofo, escritor y profe. Ahí estás en tu aula de descanso, entiendo. Sí, en mi despacho. También muy acojonado, muy triste, muy poco seguro. Ernesto... No, ¿no, Ernesto? No, 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 totalmente seguro. Vale, vale. Estupendo. También nos acompaña en el Zoom Pedro Herrero. Él es aparachiqui. Se define como Faminazi y autor de Extremo Centro. Dos puntos, el manifiesto. Pedro, ¿qué es esto de Faminazi? Pues toda persona que crea que tener hijos y cuidarlos es un bien social y que aspira a que la comunidad moral en la que vive o la sociedad en la que participa se ordena alrededor de ese principio. ¿Solo familia? ¿Qué es familia? ¿Qué es familia? Es cuidar, ¿no? Uno aspira a ser amado, a que le cuiden, a cuidar a otros. Yo creo que es una aspiración legítima y universal. Desde luego, desde luego. Legítima, por lo menos. Lalo Tenorio, tenemos aquí en la mesa, no por ello menos importante. Gran cómico, mejor persona y buen comunicador. Vaya, muchas gracias. Son cosas que iba añadiendo yo, que no habían puesto. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Inés. Vamos a arrancar con qué significa para vosotros ser un hombre. Venga, anímate. Para mí, justamente, que soy el que menos claro lo tiene, seguramente, para mí, pues... No sé, significa... Hombre, de entrada significa una posición relativamente favorable en muchos campos como que viene dada de por sí. O al menos así lo siento yo muchas veces. Porque sí que es verdad que en esa dualidad hombre-mujer, podríamos decir, en sociedad, yo siempre he sentido que sí que hay como un poco de confrontación desde pequeños culturalmente, que se confrontan ahí las dos posiciones. Y yo siempre he sentido ciertas ventajas relativas que pueden caer por sí solas, que pueden caer con argumentos muy sólidos, pero que es verdad que, en cierta manera... Yo siempre lo digo, yo soy una persona que trabaja en comunicación, que no cuido mi imagen, que tengo sobrepeso, y que siendo una mujer, con exactamente el mismo sobrepeso, que no es una cosa grotesca, pero existe, y con la misma descuidada imagen, creo que no tendría las mismas oportunidades que he tenido. Con lo cual sí que creo que hay una diferencia. Julio, él mencionaba que él sentía una diferencia respecto de cuando era, por ejemplo, pequeño. ¿Tú has sentido eso también en torno, o sea, respecto a las mujeres? Bueno, las diferencias más evidentes, pero tampoco una ventaja. O sea, yo siempre me he considerado como una persona especialmente vulnerable, que para realizarse necesita precisamente de las mujeres. Yo creo que eso es precisamente ser hombre. Alguien que, como en el relato del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo y por eso Dios crea a la mujer. Alguien que es vulnerable, precario por naturaleza y que necesita entregarse a una mujer para alcanzar la plenitud, para realizarse ontológicamente. Ernesto, ¿qué opinas tú de ser hombre? Resulta muy difícil definir en qué consiste ser hombre, porque durante mucho tiempo ha consistido en ser todas las cosas. Entonces, es un campo de posibilidad muy abierto. Ha sido siempre mucho más fácil definir a la mujer, porque tenía un campo de acción mucho más restringido. Pero, a día de hoy, ser hombre simplemente supone tener un determinado sexo asociado a un determinado género. Así es sencillo. Y ser un hombre heterosexual es caer bajo el género masculino y que te gusten las personas del género opuesto. Estadísticamente, por promedio, ya está. Y no creo que los hombres tengamos que realizarnos a través de las mujeres o con las mujeres. También podemos perfectamente vivir nuestra propia dinámica. Así es sencillo. Pedro, ¿qué espera la sociedad de vosotros como hombres? Pues es complicado, porque yo creo que a partir de un momento en el que la clase dominante ejerce un discurso cultural que se disocia bastante de los modelos de vida bueno a los que aspira así que la masa, ¿no? O sea, yo creo que se nos piden cosas que son bastante difíciles de alcanzar, ¿no? Yo creo que antes habéis comentado sobre qué significa ser hombre, ¿no? Y entonces, para eso habría que establecer un diálogo sobre cuál es el modelo de vida bueno en torno a la figura del hombre. O a la figura de si es alguien que debe cuidar, de si es alguien que debe proteger. Entonces, el problema es que en el momento en el que ya no aceptamos ese marco de diálogo a nivel social y esa decisión se procede solo del individuo, es mucho más difícil alcanzar un consenso sobre ello. Lalo, ¿tú sientes que la heterosexualidad sea algo que te define? No. Bueno, o sea, sí. Sería un poco hipócrita decir que no porque es verdad que es parte de mi vida. Imagino que en ese sentido sí me define, pero no es algo en lo que piense normalmente. O sea, no sé si a vosotros os pasa también que es, obviamente, sobre todo a la hora de buscar una pareja o simplemente, bueno, pues incluso unas amistades, te tiene definido completamente. Pero luego en tu día a día, vamos, en el mío personalmente no... Hombre, a la hora de relacionarte, probablemente en algunos campos te defina, pero no te define en todos tus campos. Claro, sí. O sea, es más bien cómo me define con respecto a cómo me relaciono con los demás, a cómo me veo yo a mí mismo. ¿Estáis todos de acuerdo con esta afirmación? Julio, por ejemplo. Bueno, yo creo que te condiciona, pues, bueno, primero en tu modo de relacionarte con las mujeres. Lo que creo es que no te determina, o sea, que no por ser heterosexual tienes que pensar A, B y C. O sea, a la evidencia me remito. O sea, hay heterosexuales que piensan muy distinto. Entonces, ¿te condiciona en tu modo de relacionarte con las mujeres? Yo creo que sí. Incluso con otros hombres, pero no implica una ideología concreta, por ejemplo, una religión. Hablemos de eso, Pedro. La comunicación, por ejemplo, entre los hombres. Una de las cosas que siempre... Bueno, pues uno de los disclaims que se cataloga respecto de la heterosexualidad masculina, etc., siempre es eso, pues, ¿qué pasa? Los hombres no tienen emociones, se comunican entre ellos. ¿Hay algo de brito? ¿Hay algo de verdad? Contadme. Yo creo que eso es uno de los grandes privilegios que tiene mi generación, ¿no? Es como, por ejemplo, la oportunidad de cuidar a nuestros hijos, que es algo que se le usurpaba, ¿no? No podíamos entrar a formar parte de la órbita de los cuidados porque formaba parte solo del mundo de la mujer, ¿no? Y nosotros tenemos un privilegio como generación que es poder alcanzar ese tipo de emociones que a uno le surgen, que es verdad que uno entra mucho más en contacto con un determinado tipo de emoción cuando cuida, ¿no? Cuando cuida un bebé, cuando cuida un niño, cuando lo protege de esa manera tan íntima como antes solo ejercían muchas veces las madres, ¿no? O igual los hombres cuando eran ya abuelos, ¿no? Cuando ya no tenían que ser productivos. Yo lo que sí que creo es que esa posición que antes Capo ha dicho de que ser hombre implica tener una posición favorable respecto de la sociedad en muchas cuestiones, yo creo que es porque no le damos en la sociedad el papel de mérito y virtud que tienen los cuidados. Es decir, si fuéramos capaces de reconocer el valor de los cuidados, seríamos mucho más capaces de reconocer a quienes los ejercen, sean hombres o mujeres. Yo creo que esa capacidad que tiene el hombre de hoy contemporáneo para ejercer más los cuidados y estar más en contacto con esas emociones, sí que permite que nos comuniquemos mucho mejor con nuestros hijos, con nuestras mujeres, con nuestros amigos, y eso yo creo que es una ventaja. ¿Entiendes, Ernesto, que hay una diferenciación de un tiempo a esta parte respecto de la comunicación entre hombres? Sí, también sería bueno decir que la heterosexualidad es un invento del siglo XIX. Hasta entonces lo que existiera, lo que se conoce en la terminología sobre el asunto como el locus genitalis, es decir, la vinculación entre sexualidad y reproducción. Es el siglo XIX con el éxodo rural, el aumento de la prostitución y que empieza a plantearse que a los hombres les gusta a las mujeres con independencia de casarse con ellas o no. Hasta entonces la principal función del sexo era una función reproductiva. Entonces, para empezar eso, ¿no? La idea de la heterosexualidad es un invento moderno y reciente. Y yo creo que es uno de los privilegios de la vieja masculinidad el precisamente no poner demasiado sobre el tapete el tema de las emociones. Porque el problema de las emociones es que cuanto más hablas de ellas, más enfrascado quedas en ellas. Y a veces es bueno no saber ciertas cosas o no preguntar sobre ciertas cosas para mantener un cierto nivel de estabilidad. Entonces, en una sociedad donde el concepto de trabajo era mucho más objetivo y productivo y no tiene tanto que ver con procesos reflexivos o mentales, pues sí que es cierto que una vieja masculinidad tenía el privilegio de no tener por qué plantearse cuáles eran sus emociones. Simplemente hacía obras son amores y no buenas razones. Y yo de alguna forma sigo un poco con esa política. O sea, yo creo que uno demuestra su cariño a los demás con acciones, no con palabras ni con retórica. Capo, ¿crees que se ha podido estereotipar un poco qué significa ser un hetero? Por ejemplo, parece que automáticamente por gustarte el fútbol te tiene que gustar hacer butrones en las paredes a hostias. ¿Crees que se ha estereotipado un poco? O sea, automáticamente va de la mano. Yo creo que se está desestereotipando en todo caso, ¿no? Quiero decir, el estereotipo que yo recibí cuando era un niño estaba mucho más marcado y digamos que el espacio de campos que tocaba era mucho más reducido que ahora mismo. Por ejemplo, con lo que hablábamos ahora, con la entrada de expresar tus emociones abiertamente sin que eso conlleve un símbolo de debilidad o lo que sea. En este sentido, yo creo que se está ampliando mucho. Y que hay muchas nuevas formas de masculinidad que no se consideran menos masculinas por ser nuevas y ser más amplias, ¿me explico? O menos identificables a un hombre, no sé, como que no... Se está naturalizando un montón de cosas que, bajo mi punto de vista, deberían de haber sido naturales toda la vida, indiferentemente de si eres hombre o mujer o cómo te sientas tú. Y yo creo que está desestereotipado. Aún así, hay gente que insiste en el estereotipo y hay gente que usa el antiguo estereotipo para demeritar o machacar al... ¿Tú tienes conflicto con eso, por ejemplo? ¿Con qué? Con que te guste el fútbol o con que... No tengo ningún conflicto. A mí me encanta el deporte. Además, no es el fútbol ya, es el deporte en el sentido amplio y, sobre todo, el formar parte de un estadio deportivo lleno, gritar, me desahogo, me gusta. Pero sí que es verdad que hay ciertas actitudes que tengo en un campo de fútbol que en mi vida cotidiana no tendría nunca... Puedes ponernos un ejemplo. Insultar a un árbitro, gritar una barbaridad, que es algo que nunca haría en un metro. ¿Me entiendes? Bueno, a ver, si hay un tío pegándole una paliza a otro... ¡Evisión! Pues igual, sí, claro. Incluso, no sé, si veo a un grupo de personas de una ideología súper distinta a mía por la calle, no me voy a poner a gritarles. En cambio, un tío que lleva una camiseta de otro equipo, que en realidad me da igual que lleve esa camiseta, sigue, hijo de puta, no sé qué, te machacamos, no sé. Y son actitudes que sí que están muy vinculadas a esa masculinidad rancia y que las identifico en mí en este tipo de entornos y me dan un poco de vergüenza, evidentemente. Igual que cuando estoy en un grupo de colegas súper desinhibidos, borrachos, hay muchas actitudes mucho más primitivas que en mi día a día. Estoy intentando eliminar o reconstruir de otra forma, que ahí las veo. Y sí, claro que tengo conflicto, por supuesto. Oye, Lalo, ¿tú tienes algún ejemplo de estas cosas, de estas rencillas que está hablando él, vinculadas a la masculinidad tóxica? Que, no sé, históricamente ya han sido un poco, pues eso. Sí, sí, sí. Mundo comedia, a lo mejor hay algo ahí que digas tú en la noche de la comedia. Eso, vamos, daría para hablar muchísimo. Obviamente, sí, ahí hay un montón de costumbres. No sé que tú identifiques cosas y simplemente digas Dios mío, esto ya me chirría lo que hace unos años no te chirriaba. Hombre, completamente. De hecho, seguro que veo lo que he dicho aquí. Hoy lo veo dentro de unos años. En 2029... Menudo personaje. Completamente. Sobre todo me pasa cuando voy borracho. O sea, cuando voy borracho sale de mí todo lo malo que se me ha enseñado de pequeño y luego cuando me despierto es como, madre mía, a esta persona le faltan un par de tornillos y es porque bajo la guardia, a lo mejor, no lo sé, o porque simplemente es como el cerebro reptil que tienes ahí que se te ha inculcado unas cosas. Pero luego en mi vida diaria es que ni siquiera me sale... O sea, que tienes que estar como, según lo estás describiendo, hay que estar como defendiendo todo el rato ahí un poco la deconstrucción. Eso... Realmente en mi vida diaria no, pero de vez en cuando sale. Sobre todo eso, cuando estoy intoxicado. Ah, vale. Por algún motivo. Pedro, ¿qué opinas de los términos machirulo y eterazo? Mira, justo estaba apuntando masculinidad rancia, tóxica, machirulo, ¿no? Yo me gusta mucho lo que hacen muchas minorías, que es apropiarse de los términos, ¿no? Cuando un gay dice, un homosexual dice, soy maricón. O cuando un negro dice, soy un negrata, ¿no? Y entonces yo siempre digo, yo soy un señor. Yo creo que de la mesa soy el único que tiene... Soy padre, creo... O por lo menos padre de familia numerosa. ¡Ah, perdón! Él es faminazi también. Muy bien, muy bien, Darío, así me gusta. Él sí que es una minoría dentro de su colectivo profesional y esto era lo que quería decir. Muchos de estos términos son términos de clase dominante. Son términos que se utilizan para volver asimétrico el campo de batalla, sobre todo entre quien tiene más herramientas comunicativas a la hora de afectar a la moral comunitaria, y entonces muchas veces se hace desde arriba, ¿no? Es decir, esas prácticas que muchas veces señalamos como de masculinidad, rancia, tóxica, anticuada, la moral sexual conservadora, la monogamia, aunque ahora sea sucesiva, son cosas sobre las que se ejerce desde una posición de denominación un juicio moral. Es decir, son cosas atrasadas, que hay determinadas clases sociales más avanzadas, con más recursos intelectuales, con más formación, más viajados, que se permiten el lujo de, de alguna manera, juzgar, ¿no? Y entonces es llamativo porque muchas veces es una posición de denominación de gente con más recursos, más formación, que está echándole la peta a un camarero, está una periodista echándole la peta a un camarero por redes sociales por haberle puesto mal la Coca-Cola porque ella era la que quería tomar la cerveza, ¿no? Entonces, claro, para mí siempre es una sensación un poco rara porque muchas de estas críticas se ejercen sobre gente que o bien ha tenido menos oportunidades o bien no ha tenido las capacidades económicas de la persona que sí que está ejerciendo la crítica desde arriba. ¿Pero es un problema de oportunidades o de educación? Quiero decir, que va de la mano, puede ir de la mano. O sea, no estoy en desacuerdo completo con lo que has dicho, pero yo no soy una persona de clase alta que se me haya dado una educación increíble. O sea, y yo me quería... Bueno, o sea, justo cuando nací mi padre me pudo comprar una cuna porque fue al bingo y se jugó lo poco que le quedaba, ¿me explico? O sea que... Sí. Y yo en mi barrio, en mi entorno, yo que me dedico al mundo del rap y de las batallas, en mi barrio los colegas con los que convivo, pues algunos han pasado por centros de menores, otros han acabado en la cárcel y no es que sea un barrio de mierda, pero que es una realidad de gente que no tiene una súper formación académica. Yo estoy constantemente rodeado de peña que tiene un comportamiento súper tóxico y ya no... O sea, lo podemos vincular a la masculinidad, pero que ya es un comportamiento tóxico respecto a las mujeres, respecto a la gente que tiene orientaciones sexuales diversas... Pero solo respecto a las mujeres. No, no, no. Gente que tiene orientaciones sexuales diversas, gente que tiene una etnia distinta que consideran amenazante, porque hay etnias que no consideran amenazante y tal. Y es lo que te digo, no me parece que... Y esta gente, entre ellas, tiene conversaciones de este tipo. Hay quien defiende su actitud a capa y espada y hay quien cuando, explicándole con un lenguaje súper coloquial y sin ningún libro delante, le dices, oye, pero planteate esta situación desde el punto de vista de la otra persona a la que estás agrediendo, entre comillas, porque a veces no es una agresión directa, es simplemente una opinión que se puede traducir en una agresión posterior. Y se dan cuenta muy rápido. O sea, a mí y a mis colegas decirles, tío, intentemos no decir todo el rato, esto es la polla, esto es un coñazo, que es un poco evidente... Y es una chorrada esto, entre comillas. Es decir, es una cosa que no hace tantísimo daño. Pero ver ese pozo cultural, creo que no es tan difícil ni necesitas nacer en una cuna de oro para darte cuenta. Creo, ¿eh? Bueno, vamos a por un vídeo. Para poder introducir este tema, necesitamos introducir necesariamente lo que es el feminismo. El feminismo es un movimiento político y social que busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Entonces, nosotros nos hemos querido preguntar cómo ha cambiado la vida y el concepto de ser hombre gracias a este movimiento. Han cambiado mucho los valores. Antes se premiaba la disciplina o la caballerosidad y, sin embargo, ahora lo que se premia es la empatía y la cercanía. Actualmente hay más tipos de masculinidad. Es decir, las exigencias que se tienen hacia los hombres que se tenían ahora son más flexibles. Que al menos ahora se condena que los hombres de antes pues daban un poquito de... Que parece como que, en resumen, ahora somos un poco más libres. Incluso que el feminismo también ha ayudado a que los hombres se sientan más libres y no tengan que estar encorsetados en ciertos cánones. Lo segundo que nos hemos preguntado es cómo se sienten los hombres heterosexuales en este nuevo escenario en el que se proclama la igualdad. Entiendo que es una lucha de las mujeres en las que yo solo puedo participar desde mi punto criticando a mi grupo de amigos cuando alguno hace algo mal o apoyando a mis amigas cuando lo pasan mal y similares. Es una realidad jodida en la que toda ayuda y lucha es poca. Me parece muy bien ver que no se sienten amenazados por este movimiento que únicamente lucha por la igualdad. Entender que ya no todo es blanco o negro ni todo tiene que ser así o asa, sino que podemos tener interpretaciones del género y de cómo queremos vivir y ser nosotros mismos, vaya. Estoy muy contenta porque la verdad que nuestros seguidores han pasado la vibe check, son muy guays. Nos vemos en el próximo programa. Y tú tienes unos cambios de humor que para una persona heterosexual no son ni normales. Te estoy escuchando, eh, Esti. Pues muchas gracias, cariño, por tu vídeo. Y bueno, a mí hay una cosa que me preocupa especialmente, y se lo voy a lanzar a Julio, y es el mundo... O sea, toda esta gente que se está intentando hacer como, por así decirte, aproximaciones, esfuerzos de estos que están... Y una serie de cuestiones que han afectado a nuestra educación de forma histórica, ¿no? Hay gente que está diciendo, bueno, qué pasa, que ya nada vale, ya no puedo intentar hacer mejoras o esfuerzos en mi comportamiento o adecuaciones. ¿Cómo hacemos ese llamamiento a las personas que están intentando hacer un esfuerzo? ¿Pero un esfuerzo por qué? ¿Un esfuerzo por cambiar costumbres que no sean, pues a día de hoy, que tú reflexiones y digas, la revisa es, exacto, micromachismos, etcétera? O sea, no sé, a lo mejor hay cosas que tú hacías hace... ¿No te pasa? Porque a mí me pasa. O sea, hace diez años a lo mejor hacías cosas... Pues es que yo con el término micromachismos tengo un problema. Porque a veces he dejado pasar antes... O sea, he dejado pasar a una mujer, pero estamos ante una puerta. Y yo me he detenido para que pase antes que yo una mujer. Y me he enterado después de que eso es un micromachismo. O estando sentado en el metro me he levantado para que una mujer se siente. Y me han dicho, me he enterado a posteriori, que eso es micromachismo también. Con lo cual, yo creo que hay que cuidar, efectivamente. Hay cosas que debemos cambiar porque implican una falta de respeto a la mujer. Pero tengo un problema con el término porque creo que abarca demasiados comportamientos. Entonces, sí, efectivamente, todo lo que implica un mayor respeto a la mujer está bien. Pero es que, precisamente, hay cosas que hoy se llaman micromachismo que implican un respeto a la mujer. Con lo cual, habría que distinguir. Pero, por ejemplo, si tú, trabajando en una redacción, tú desempeñas la misma función que una mujer periodista. Y a ti, sin embargo, se te ofrece un upgrade o cobras más y te enteras de que tu compañera cobra menos por lo que sea. Porque se va a quedar embarazada... Eso es intolerable, claro. ¿Y tú lo denunciarías? Hombre, por supuesto. Pero creo que poca gente duda de eso. O sea... Es que esa es la movida, Julio. A lo mejor tú no lo dudas, pero hay gente que sí. Entonces, estamos... Para la gente que no lo dude, hay que hacer un llamamiento, Julio. Pues, evidentemente, en respetar a la mujer, en no maltratarla laboralmente, en dejarla elegir... Sí, claro. Pero, de verdad, creo que ese no es un vicio tan extendido entre la sociedad. O sea, creo que en este sentido la gente tiene más sentido común del que parece. Que en pocos sitios hay mujeres que cobren menos que los hombres desempeñan la misma función. Bueno... No sé si es una visión demasiado optimista, pero... A lo mejor... A ver, Capo, ¿qué pasa? No, no, es que tampoco quiero estar yo todo el rato hablando. Da igual. No manejamos los datos. Es que no lo... Yo también creo que sí que pasará más habitualmente. Pero es que yo veo que hay como... No sé, me da la... Simplemente es una cuestión de oportunidades. O sea, yo soy súper ignorante, soy muy poco leído en estos temas, no soy activista de nada, pero a mí me da la sensación de que cada vez que se habla de cosas malas que hacemos los hombres respecto a las mujeres, y que yo las he hecho millones de veces en mi vida, parece que haya que haber un discurso contrario que se basa en como defender todas esas cosas buenas que también hacemos y que se ven perjudicadas por criticar las malas. Sí. O sea, que hay muchas cosas malas que hacemos, cojones. Que yo le he silbado a una tía por la calle cuando tenía 14 años y lo he visto como la cosa normal y de risas entre amigos. Que yo he hipersexualizado a chavalas que, de mil maneras, que cuando he visto series de televisión me gustaba la escena en que se ponía en pelotas la prota y era lo que más me importaba de esa puta serie y si me la podía grabar para hacerme una paja, lo he hecho, colega. ¿Sabes? Y ha pasado el tiempo y me han llegado un montón de movidas, sobre todo hablando con mujeres, justamente, que me han enseñado a entender que hay un montón de cosas que parecen inofensivas y no lo son, aunque haya otras que sean inofensivas y sean criticadas también relativamente. Eso es precisamente lo que he tratado de decir. Que, a fuerza de usarlo tantísimo, el término micromachismo se ha acabado devaluando, ha acabado por designar nada. Entonces, esas cosas que sí son horribles, como instrumentalizar a la mujer, hipersexualizarla y tal, han acabado devaluándose precisamente porque utilizamos el mismo término para designarlas que para designar lo que hace el tipo que se levanta para dejarle su sitio a una mujer en el metro. Claro, cuando a ti te preguntan por micromachismos lo primero que te preocupa es que si tú le dejas sentarse a una chica o le pones una sillita... Objetivamente, Ernesto tenía la mala verdad. Perdón, ¿eh? Sí, yo lo que quería comentar era que a mi juicio se plantea muy mal el debate cuando se plantea como algo novedoso, es decir, hablar de nuevas masculinidades. Dentro del conjunto de lo que el hombre ha sido, pues también ha habido modelos de empatía, de expresión de sentimientos y un modelo de ser humano clásico, pues son figuras como Jesucristo, San Francisco de Asís, Sócrates, que no entran dentro del esquema del empotador viril tradicional. Cuando hablamos de micromachismos, en realidad lo que queríamos ver es cómo hay una serie de macroestructuras que institucionalmente determinan que este es el lugar para silbar, este es el lugar para insultarse y para pegarse, este es el lugar para meter mano. Y lo importante es una cuestión institucional. En cuanto a una institución empiezan a haber mujeres compuestos de poder, todo cambia. Pero es una cuestión simplemente tan sencillo como eso, que exista representación. Si no, de sentido común siempre pensarás, por supuesto que yo respeto a la mujer, pero nunca la tendrás en cuenta. Entonces, ha empezado a cambiar, como se ha dicho en la mesa, cuando las mujeres han empezado a tener más poder. Y evidentemente es ilegal pagar a una mujer menos por el mismo trabajo que un hombre. El problema son las oportunidades y también la estructura de incentivos que hace que una mujer pierda oportunidades en el momento central de su carrera, cuando está justo en la tesitura de tener que elegir entre la vida familiar y la vida profesional. Y esa es la decisión que termina moliendo a muchas compañeras mismamente. Y por eso, en el mismo grado de filosofía, hay mayoría de estudiantes femeninas y mayoría sigue habiendo de profesores masculinos. Y hasta que no cambie esto, seguiremos despreocupados de las cuestiones presuntamente micromachistas, pero que en realidad dependen de macroestructuras, de que en determinadas situaciones se crea la presunción de que esto es un lugar acotado en el que se pueden permitir ciertas cosas. Vale. Pedro, como... Ay, sí, perdona. ¿Puedo hacerle algún apunte a lo que ha dicho Ernesto? Ya que ha tocado el tema de las familias, me parece esencial que hablemos de esto porque Inés antes también habló de lo que se llama la brecha salarial. Yo creo que Ernesto lo ha apuntado muy bien. Es la brecha de maternidad. Es decir, lo que sucede con las mujeres madres es que se ven limitadas en su desarrollo profesional. También es verdad que el hecho de que hoy en día la sociedad solo valore el tránsito profesional y el desarrollo profesional y la capacidad para llegar a los consejos de administración como si fuera la única vida bien vivida, es una distorsión grave. Y respecto de lo que decía Capo, yo creo que porque muchas de estas cuestiones las estamos hablando respecto de un mercado, de una mercantilización de muchos espacios que antes decía Ernesto, de espacios que se han mercantilizado. Por ejemplo, nosotros somos la primera generación, y lo digo para someterlo, Capo, a esto que decías tú de la sexualización, que convive con un stream ilimitado de porno accesible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Somos la primera generación que convive con unas redes sociales que afinan la dopamina del cerebro para que adolescentes y preadolescentes sexualicen sus formas. Esto no es solo masculino. Es decir, cualquiera que esté en redes sociales, en TikTok, verá cómo va desapareciendo la infancia, por ejemplo, que es un tema terrible. Es decir, los niños se convierten a velocidad de crucero en preadolescentes que ya juegan con la ropa, juegan con la tecnología de la sexualización y desaparecen en etapas de nuestra vida. Ojo, única y exclusivamente porque hay empresas que sacan beneficios de ello. Y esto no es solo... Quiero decir, Capo, no es solo tu responsabilidad. No se te puede señalar solo a ti por estar actuando así, sino que tendremos quizá que definir si hay que respetar a la infancia en determinados avances que realiza ese mercado que parece a veces imparable. Entonces, yo creo que señalar que la gran responsabilidad la tiene a día de hoy la incorporación de la mujer al trabajo de manera no compatible con la maternidad, si nosotros queremos una sociedad que de verdad haga igual a la mujer en el puesto de trabajo, tiene que haber una sociedad que no coloque a la mujer madre en una tijera que la obligue a escoger entre trabajo y maternidad. Es una decisión de tal inmoralidad que me parece increíble que no se haya abordado mucho antes. Bueno, y además en muchas otras posiciones en las que está la mujer, como por ejemplo los cuidados a personas mayores, personas con diversidad funcional, que por porcentaje esto recientemente ha sido que es un 92% de ocupación femenina este tipo de tareas, en compatibilización con precisamente puestos de trabajo, etc. Y efectivamente es muy llamativo que la penalización al final lo que te importa cuando tú vas a currar al McDonald's y le dices a tu jefe, es que tengo que cuidar de mi madre, de mi abuelo, de mi hijo... Y luego también quería añadir algo a lo de Pedro, por estar en una situación también de tener una familia, que es cierto que es que hay un problema con la maternidad y la paternidad que es que a nadie le importa hasta que estás ahí. Y esto es algo así. O sea, a la sociedad le da absolutamente igual, los madres y los padres hasta que vas a ser madre o padre, que entonces quizá te importa, no siempre. Eh... Pero bueno, esto es otro tema y esto va para otro programa. Muy bien, sí, señor. Faminatis unidos. Faminatis unidos. Bueno, para los que no sabemos tan faminatis y estamos llegando y hay mucha gente, muchos chavales que nos están viendo ahora mismo cómo hacemos llegar el discurso un poco de capo de, pues eso, de corregir ciertas conductas que no están bien o reflexionar sobre ellas. Lalo, ¿qué mensaje tú les darías? Es que... Me cuesta mucho definirlo porque para mí es simplemente ser una buena persona, como a nivel... Es que es súper general y prácticamente es todo lo que engloba lo que quiero ser. O sea, simplemente es verdad que voy viendo lo que yo entiendo como que está mal y está bien y lo voy percibiendo, lo voy asimilando y actúo en consecuencia. Eh... Es que me cuesta mucho dar un consejo dentro de, pues... Pues es... Una corriente, por decirlo así, tan concreta. Por eso decía antes, no manejo los datos de cosas tan concretas como la desigualdad salarial o tal. No puedo meterme a dar un consejo sobre esto está mal o está bien porque directamente no lo hago. Pero si tú tuvieses un hermano pequeño, por ejemplo, que vas viendo que se va con un grupo de gente y van adoptando conductas muchas veces, a lo mejor incluso por mimesis, ¿no? Sí. O sea, por imitación que en un momento determinado para poder estar integrado, igual que te fumas un canuto, que no digo... Tampoco entro en moralidades si está bien o está mal, pero lo estás haciendo en un momento en el que no corresponde. Simplemente por una presión social, pues te animas a silbar, te animas a tal, te animas a chuchar, te animas a que pasen en un grupo de WhatsApp, pues yo qué sé, ¿sabes? Tienes un sticker de una felación de 400 pollas y una serie de cosas en las que a lo mejor tú puedes intervenir o dar un consejo en plan de oye, tío, a lo mejor esto no molaría así, pues al revés, no sé. Yo, claro, cuando se da esa situación... Cuando es mucho lo de buena persona, me parece como la clave del éxito. Es como... Pero es como no decir nada, pero sí, aquí es que yo lo que veo y lo veo con respecto a mí muchas veces es la cuestión del problema ya de identidad de por sí. Es como, yo intento... ser un individuo separado del resto y el problema a veces es intentar no hacer lo que está haciendo esta persona que te estás dando cuenta que lo está haciendo mal solo por el hecho de encajar en un contexto o tal. Es que realmente es cada uno... Yo creo que habría que aconsejarle por separado porque como ya la estructura está tan enfocada a ser, digamos, parte de un grupo, me cuesta mucho... Disociar. Julio, ¿qué querías decir? Yo creo que la gran pregunta es ¿qué es ser un buen hombre? ¿Qué es ser realmente un buen hombre? O sea, ¿hace falta renunciar a la masculinidad para comportarnos como debemos comportarnos? Yo creo que no, que el buen hombre no es el que somete a la mujer, el que la instrumentaliza, el que la pone a su servicio. No, claro. Claro, claro no, pero que la masculinidad no implica eso. O sea, la masculinidad no implica eso. Al contrario, el buen hombre es el que se entrega a la mujer, el que la trata casi como algo sagrado, el que la reverencia. Ese es el buen hombre. Por lo tanto, no hay que deconstruir la propia masculinidad para ser buena persona. Al contrario, hay que realizar la masculinidad. Que la masculinidad haga eso para lo que está llamada. Entonces, ser un buen hombre, ¿qué es? Entregarse a la mujer, respetarla, reverenciarla, tratarla como algo sagrado, entregarse a ella. Pero eso no implica renunciar a la masculinidad, implica llevarla a su plenitud, realizarla plenamente. Capo. Yo estoy en cuenta de acuerdo con lo que ha dicho Julio, si me permitís una pequeña cuña. Justamente ese es el discurso que denuncia Simón de Beauvoir en El segundo sexo. La idea de que para los hombres tradicionales las mujeres no son unos iguales, sino que están siempre o bien por encima o por debajo. Ya son los ángeles, la Beatriz de Dante, la Laura de Petrarca, o bien son animalescos, o la puta o la santa. Yo creo que la clave está en tratar a las mujeres como iguales y la deconstrucción de la masculinidad no consiste en renunciar a los privilegios, sino en democratizarlos. Privilegio significa simplemente ley privada, que te regulas con unas leyes que no son comunes. Y uno debe empezar a regularse con las mismas leyes que se regulan las mujeres. Así de sencillo. La deconstrucción, tal y como la define Jacques Derrida, que es el padre de este asunto, no es el desmantelamiento de algo. Es darse cuenta que ese algo tiene muchos elementos de su presunto opuesto. Entonces, nosotros también tenemos ese aspecto divino y angelical que presuntamente tienen las mujeres. Nosotros también podemos ser ángeles del hogar o demonios de la calle. Y se trata de ver que somos seres humanos, al fin y al cabo, que no nos separa tanto a unos de otros. Así de sencillo. Capo, con la última ola del feminismo, los últimos años, dos preguntas. Primero, ¿cómo te ha hecho sentir momentos o puntos que quizá a lo mejor todo el discurso de male tears, fuera de aquí y querer una cosa propia de la mujer? ¿Cómo te ha hecho sentir eso? Y si eso también ha afectado a replanteamientos que te hayas podido hacer sobre tu masculinidad. Bueno, a mí, sinceramente, porque puede parecer como de postureo lo que voy a decir, pero yo nunca me he sentido amenazado o maltratado por ser hombre. Probablemente porque en el momento en que he tenido esas... O sea, en el que ya ha aparecido este activismo más potente o más visibilizado del feminismo, seguramente yo ya había tenido la suerte de tener en casa a una persona feminista que es mi madre y que ya me había introducido muchas de esas ideas paulatinamente durante mi educación y me había permitido, pues, poco a poco verlo desde un punto de vista no diré más laxo, simplemente en el que no me sentía tan amenazado por el que se me cuestionara relativamente algunas conductas, algunas ventajas, llámale X, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, cuando veo estos posicionamientos súper extremos en el que realmente hay mensajes como muy claros, ¿no? No sé, antes veíamos un tuit en la intro de todos los tíos son gilipollas, ¿no? Que es como, bueno, ya sí, es como decir cualquier barbaridad, o sea, no, está claro que no es una verdad, ¿no? Pero es que son mensajes que cuando yo los veo ya automáticamente tienen la misma credibilidad para mí que decirlo lateralmente opuesto. Todas las tías son unas putas, ¿me entiendes? Pues que es lo mismo, es que yo lo veo con mensajes que no me los tomo en serio y me da igual si vienen del feminismo, del máximo machismo o de un tío súper moderado o tal. Cuando yo veo estos mensajes es que no tienen credibilidad para mí, o sea, no los identifico como algo que forme parte de mi realidad, con lo cual no me siento amenazado. Creo que hay gente que sí que se siente amenazada igual porque probablemente haya trabajado o dudado menos sobre sí mismo a lo largo de su vida o no se haya dedicado el tiempo, no haya tenido la educación o la formación o gente cerca que le haya inducido a eso. Y bueno, que al final es un ejercicio largo y que nos lleva toda la vida, ¿no? Por eso digo que en ese sentido no me... O sea, a mí nunca me he sentido maltratado en ese sentido, pero sí que me ha afectado. Claro, tengo más cuidado en lo que digo, en cómo lo digo, en cuándo lo digo, aunque aquí he perdido los papeles hace un minuto, como aquel que dice, porque hay cosas que me tocan y me duelen por situaciones que han vivido mujeres cercanas a mí, por ejemplo. Y a la contra, ¿hay alguien de los presentes que se haya sentido amenazado por alguna facción del feminismo o por el feminismo este que estamos hablando de, pues eso, pavo cállate o estopeteros, algún tipo de cosas así? O sea, ¿hay alguien que se sienta amenazado con eso? Yo creo que sí que hay una... Pero por lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, muchas de estas reclamaciones se han operado en el espacio público como discursos de acceso al poder de determinadas élites de la clase dominante. Es decir, por ejemplo, el discurso feminista político ha servido para ciclar los cargos políticos de muchos partidos. El discurso del feminismo en el periodismo ha servido para impugnar desde la generación más joven a los pollaviejas y señoros que estaban ocupando espacios de poder y columnas. Entonces, amenaza, ¿no? Porque tiene un componente, yo creo, de violencia que es inexistente. Pero sí es verdad que se ha utilizado, yo creo, en una curva ascendente, sobre todo durante la última década, para que una determinada parte de la élite ascienda dentro de esos puestos de acceso al poder. Es decir, ha servido para correr carreras personales, sobre todo denunciando a la generación anterior, denunciando a la generación de nuestros mayores. Pero, ojo, es que eso lo hacen todas las generaciones. Nosotros hemos convivido con una que se ha activado alrededor del feminismo. Yo creo que esto está ya tocando un cierto cénit y llegará a la siguiente, ¿no? Es decir, qué diferente es el discurso de Ana Iris, por ejemplo, que el discurso del feminismo de 2015. No tiene nada que ver. Del discurso de Barbie, hija puta. Quiere decir que yo soy contemporáneo de ese alzamiento a los espacios de poder, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que encontramos es que hay quizá una generación más joven que ha vivido con esto como si fuese una realidad permanente. Yo sé que las cosas van y vienen y estos activismos de moda aparecen y desaparecen y ya está. Simplemente te mantienes firme en que quieres ser padre, en que vas a llevar a tus hijos con una furgoneta diésel al colegio y no pasa nada. Más allá de que te puedan poner verde algún día en Twitter. Y cuando alguien te dice, ¿porque eres un señor? Tú dices, sí, soy un señor. ¿Y qué? Entonces, y con eso el 99% de los conflictos se suele arreglar de esa manera. Ernesto, una frase del hombre del futuro. Su cinta. Cuando se estudian las especies y sus estrategias reproductivas, si me permite ese reto montarme muy lejos, se ve que hay dos modelos. Claro, al menos solamente son 5 millones de años, ¿sabes? Bueno, lo que quería subrayar es que cuando se ha evolucionado cuando se hace un modelo polígamo, hay una... digo, en las especies que son polígamas o en las cuales hay una proliferación de parejas y un mismo individuo puede procrear con varios compañeros o parejas, se ve una mayor igualdad anatómica y morfológica entre los dos sexos. Entonces, puede que eso sea un futuro... Desde luego se ve, evidentemente. La diferencia de vestimenta entre hombres y mujeres se ha ido homogenizando bastante, aunque también la moda es muy fluctuante y no depende de cuestiones biológicas. Pero sí que es cierto que si la nueva moral sexual se impone y esa nueva moral sexual tiene que ver con el desmantelamiento de la monogamia, puede que esa diferenciación morfológica incluso de la forma de vestir, de la forma de comportarse entre hombre y mujer se vaya borrando. Eso es lo único que podría decir. Y eso es lo único que se puede decir en términos científicos. Todo lo demás es pura especulación y nada, la bola de la pitonisa Lola. Bueno, también nos gusta eso, Ernesto. También nos gusta la especulación, ¿sabes? Y si no, díselo ahora a todo el mercado del parque inmobiliario, que si nos gustaba la especulación que vamos a entrar a otra burbuja. Ernesto, Pedro, Aparachiki, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber estado este ratito con nosotros hoy. Y nada, a seguir formando parte de algunos hombres buenos. Muchas gracias, Inés. Tenemos otro vídeo para vosotros, como no, en esta tarde de hoy. No me gusta lo que estás sugiriendo. Por supuesto, la gente puede hacer lo que quiera, créeme. Pero nunca había venido a una cadena de televisión a que cuestionaran mi virilidad. He venido porque sois tradicionalistas. Tal vez usted se cree que porque soy budista soy idiota. Pero yo he tenido citas con muchas personas del otro sexo. Así que usted debería seguirme, probablemente. Probablemente. Luego usted puede que no me crea, pero prefiero el cortejo al sexo. Después de pasar una tarde conmigo, las chicas dicen, ok. Todas dicen lo mismo, ok. Eso es bueno, eso es mejor que bueno. Sí. En Estados Unidos utilizan esa expresión para designar la perfección. Risas. Si tu gente Larry ve esta entrevista y nos ve aquí a los dos, tal vez encuentre a una chica americana con la virilidad. Y ¿sabes lo que termina diciendo? Está ok. Muchas gracias. Gracias por tu vídeo, como siempre. Vamos a dar paso a nuestros hombres del papo en la tarde de hoy. Él es Manu García. Bueno, él es estudiante de Magisterio. Así que un futuro, un futuro profe. Buena suerte con ese asunto, Manu. Sergio Mateos, estudiante de Economía. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Oye, escúchame... Pasando la tarde. ¿El qué? Pasando la tarde, Diego. Pasando la tarde, claro. Si todos lo pasamos, un día más, un día menos. Sergio, yo quería empezarte a preguntar a ti qué significaba para ti ser un hombre. Es una pregunta un poco compleja. Para mí ser un hombre significa en muchas ocasiones tener una serie de privilegios y en otras muchas tener una serie de obligaciones por parte de la sociedad. Creo que es una cosa que suele pasarnos más tarde. a los hombres y creo que podría definirlo así. ¿Qué obligaciones piensas que tienes como hombre? ¿Qué te obliga la sociedad? Me refiero a la hora de que se pueda establecer el hecho de tener que cumplir con una serie de roles, una serie de patrones de comportamiento que al final, pues, como que te obliga un poco la sociedad a ser masculino, a ser alguien fuerte, como que puede superar ciertas adversidades, una mayor facilidad que el resto de personas. Entiendo lo que quieres decir. Manu, en este caso, no sé, por ejemplo, ¿hablas con tus amigos acerca de estos nuevos conceptos de masculinidad? A ver, no tanto así como las nuevas masculinidades, pero sí que es cierto que hay veces que sí podemos tratar en plan de ciertos comportamientos o ciertos temas o ciertas maneras de comportarnos cuando estamos en cierto, o sea, en un cierto grupo o como estamos con otro grupo. Por ejemplo, cuando estamos en un grupo de amigos normal, yo creo que nos comportamos cuando somos todos chicos de una manera distinta a cuando ya hay alguna otra chica o algo así. Sí que es cierto que nos damos cuenta en plan, oye, pues, si es verdad que cuando están estas, pues, oye, cambiamos la forma de ser o hablamos de otra manera o hablamos de otro tipo de cosas. Eso es lo que... ¿Y qué cosas hacéis cuando están solo los chicos? A ver, pues, no sé. Es que cambian mucho las conversaciones. Ya puedes empezar a hablar del partido de fútbol o del baloncesto o de tal, o, por ejemplo, que nunca con los chicos no suelen irse los temas a algo más sentimental, que cuando sí hay una conversación con una chica sí que hay más temas sentimentales, pero porque nos sale así, pienso a los chicos, que nos sale más tratar un tema sentimental cuando hablamos con una amiga o con una pareja que cuando hablamos con nuestros amigos. Sergio, ¿estás de acuerdo con esto? Tú tienes... ¿modulas tu conversación si es con chicos o si hay chicas presentes o lo que sea? Yo creo que es una cosa que sale innata. O sea, no es una cosa que uno piense, que uno reflexione sobre ello, pero creo que sí que... O sea, creo que sí cambiamos, ¿no? Creo que en cuanto a ciertos temas, pues, digamos, como que al final... Es igual que con todos los grupos de amigos, ¿no? Hay un tipo de grupos que hablas más de una cosa, con otros que hablas más de otros. Yo creo que sí que cambias, cambias más en cuanto al tema emocional. Al final, no... Al final, no todo es tan superficial, ¿no? Cuando estás con hombres, quizá... Hay cosas superficiales... No sé. Sergio, ¿y qué cosas te has tenido que revisar como men? Pues... Yo creo que como hombre me he tenido que revisar cómo interactúo con las personas en general, con hombres y con mujeres. Intentar luchar por... Intentar cambiar el hecho de que no haya una diferencia entre si es un hombre o una mujer a la hora de estar hablando con esa persona. O sea, por ejemplo, antes de lo que hablabais del tema del metro, yo lo que sí que he pensado mucho es el hecho de... Si no lo haría con un hombre, ¿por qué lo debería hacer con una mujer? Creo que, al final, eso sí que es una cosa que tenemos que intentar reconstruirnos y el hecho de que sea exactamente igual si es un hombre o una mujer. Manu, en este sentido, por ejemplo, el feminismo, ¿crees que a ti, en tu caso personal, te ha hecho reflexionar sobre algún tema en concreto? Hombre, si te hace reflexionar en plan algunos comportamientos que tienes o que tenías, sobre todo de pequeño, porque yo creo que de pequeño se ve mucho más el enfrentamiento chicos contra chicas. Lo vi en algunos coles, por ejemplo, de hacer ejercicios y ya los chicos de los chicos somos mejores que las chicas. Y bueno, pues hay que pensar un poco las cosas cuando las dices, sobre todo en este tema, con el tema del feminismo, que al final nos viene bien porque hay veces que nos comportamos de algunas maneras que dices, a ver, esto no se puede hacer por lógica pura y dura. Bueno, pues Manu, oye Sergio, os mandamos un besito muy grande, me tengo que despedir ya de vosotros, sé que ha sido muy sucinto, pero es que esto es así. Como la masculinidad, como la masculinidad tóxica, muy breve. Es como tiene que ser. Adiós, chicos. Gracias. Chao. Bueno, y ahora nosotros nos quedamos aquí intentando mandar un mensaje de esperanza, we are the world, we are the children, a la chavalada que consume TikToks un poco de heterocringes, de estos de aquí tienes el baremo de sexy loca y este tipo de cosas que existen y que nos gustaría evidentemente que, no sé, os ha desconcertado esto que os acabo de decir. No, no, es que es exactamente el perfil de persona que se cree que está en la normalidad absoluta y es un palurdo del 15. Correcto, pues entonces, a esos chavales que están consumiendo eso, que a lo mejor están viendo homeplays, dadles un mensaje de esperanza. ¿Yo? Vale. No, preguntad a la gente cómo se siente con las actitudes cuando veáis que hay una cara rara en una mesa porque habéis dicho algo, cuando veáis que la respuesta de la otra persona, cuando tú haces un gesto que te parece bonito para ella o no, no es la que esperabas, pregunta el porqué, habla, comunícate y entenderás mucho mejor cómo tus acciones pueden cohibir o hacer que los demás estén más a gusto. Si es que, al final, lo importante, yo creo, cuando uno vive y se comunica y se relaciona y tenemos, a diferencia de muchas especies, pues tenemos la capacidad de relacionarnos a un nivel superprofundo mediante el raciocinio, pues usémoslo para eso, para conseguir cuidar a los demás y encargarnos de que nuestros actos no les hagan sentir incómodos. Indiferentemente de que sean hombres, mujeres, heteros, con otra orientación sexual, es que es una cuestión de humanidad y de querer mejorar tu entorno y el mundo alrededor tuyo y así seguro que te lo pasarás mucho mejor que haciendo lo contrario. Venga, Julio, un mensaje para esos pequeñitos desconcertados. Con lo de TikTok me quedo un poco desconcertado. Existe. Pero lo otro, lo de los... Sexy loca. Pues esto existe, Julio. It's happening already. Pero uno prefiere permanecer ajeno a esas cosas. ¿Y qué hacemos con los millones que no están ajenos a esas cosas? Julio, te necesitan. Yo creo que lo principal que cabe decir en este programa de hoy es que más importante que ser parte del consejo de administración de una empresa, más importante que escribir tratados filosóficos, más importante que, no sé, promulgar leyes, es dar la vida a un semejante y educarlo. Y creo que eso es lo fundamental, que si tenemos en cuenta eso, si lo tenemos claro, nos daremos cuenta de que muchas cosas que consideramos privilegios no lo son realmente. Y de que muchas cosas que consideramos condenas tampoco lo son realmente. Yo... Es que aparte del tema de ser buena persona y tal, como persona que ha sido conducida a intentar cumplir un estereotipo de hombre y tal, simplemente mi consejo, que no estoy en posición de aconsejar a nadie, pero mi consejo es, intenta desarrollar la identidad que tienes tú, que tú piensas que es de verdad tu identidad y deja de ceñirte a estereotipos y a... Presiones sociales. Y a presiones sociales, porque es verdad que están en todos lados, a nivel familiar, a nivel amistades y tal, y infórmate, busca otra forma de ser que no esté condicionada por toda esa clase de cretinos que están intentando formarte, porque es que todo es volátil y ser un hombre no significa absolutamente nada. Yo quería comentar una teoría de una universidad, no es de ninguna universidad, me la he inventado yo. La MDV, masculinidad deconstruida violenta, que consiste en tratar con violencia actos machistas. Por ejemplo, envías fotos privadas de una chavala por el grupo, pues te tragas el móvil, basura. Haces luz de gas a una chavala, te lleno de gas la casa y le pego fuego contigo dentro, pero basuco, silbas a una piba, te pongo tu propia lengua de corbata, compañero. De acuerdo, masculinidad deconstruida, eliminar cosas machistas desde la purita violencia. Bueno, o yo que sé, o atiendo un poquito en tu casa, haced el favor vosotros que vais a tener hijes varios, educarlos en un entorno un poquito no hostil, sed buena gente y, efectivamente, revisaos. No tengáis miedo a preguntar, como bien decía Capo, y a revisaros todo el rato. Lo de las hostias... Yo lo dejo. Lo dejamos ahí. Yo prefiero no pegarme. Fire with fire. Bueno, vale, vale. Vale, Bruce Lee. Chicos, no a la más ponida tóxica. Adiós, se os quiere. Y Spotify, un montón de redes que tenemos. ¡Viva Internet! ¡Venga, vive Internet! ¡Dígalo coca!